Música 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 Si Te gustan los platanos? Puedes comerte mi banana LOL Si esta esta decente Oigan mi banana pero usted se sentara LOL Buena rima Mira John Omega Play LOL Y Si Me tocaron mierde No law 100 제가 보여 advised Oii well as let's go Okay we � above undю vamos para el medio vamos para el medio vamos para el medio marico uno esta yendo para el medio marico no creo que esta en el medio marico tiene mas la guia que no puedo colocar un bloque ya estoy en el medio marico quitame un bloque aqui por favor aquí esta en el medio aquí esta en el medio para ganar no más de la materia de mando el 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 marico el 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 acaro marico me quitó todo un solo golpe para que bueno vamos a otra partida y con más ganas aún en e mind asked en gradas en las el bueno espero que este en esta partida no llega a la espada asquerosa ni una persona que hace nada raro Danilo no Danilo es tuqui yo soy igual, yo soy igual igual yo soy igual a lo que arpa a ver, a ver, a ver, a ver no marido, fuera mierda loco ave maría ura mierda me tocó ok, hay que ser sincero que puedo más mierda no puede estar si digo lo mismo estamos al lado la verdad mierda 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 no marico, estoy echando a la cara eso fue muy chistoso solo no sé por qué yo soy el salvador que nunca le tocaba la espada en serio no te tocaba la espada? no, no y por qué no usabas hacha? porque tampoco tenía, solo tenía algo sol sol marico no 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 tu bendecimiento no me hizo un coño no 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 This DJ is so funky, man 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 This DJ is so funky, man